La Aerolínea Iberia y la Compañía de Turismo de Puerto Rico firmaron hoy un acuerdo colaborativo para promocionar y exponer a Puerto Rico como destino turístico en el mercado europeo. El reto es aumentar el número de pasajeros que se originen o que vengan de España a Puerto Rico, que pudiera incluir europeos. La promoción se hará en los 100 destinos en los que Iberia tiene presencia y será entre el 1 de julio del año 2022 al 30 de junio del año 2023. La inversión tanto de la Compañía de Turismo como de Iberia es de 800 mil dólares cada uno. Con este acuerdo que vamos a firmar hoy incluimos como parte del acuerdo esa ya llegada y ese objetivo logrado de verano en adelante tener cinco vuelos directos a España. Si se llenan los viajes semanales que tiene Iberia a la isla, se podría tener un recaudo de 19 millones de dólares. De otra parte, el director de ventas de Latinoamérica y Acuerdos Internacionales de la Aerolínea, Víctor Moneo, comparó el año 2019 con las expectativas para el año 2022. Cuando entramos en Puerto Rico, hemos pasado de un año 2019 en el que Iberia tenía 85 mil asientos a un año 2022 en el que vamos a tener en el mercado 130 mil. Y hablo del año 2019 cuando todavía no había llegado la pandemia, hablo de un año 2019 en el que todas las empresas de aviación nos mostrábamos especialmente contentos con el desarrollo del año. Todo apuntaba muy bien. Bueno, pues si comparamos ese 19, 85 mil contra 130 mil que tenemos previstos este año. Esto es un 60% de incremento. Paragotis 6, 360, Jorge Negrón y Zoraida Asad Sánchez.